Y esta es la arrasadora banda Huracán, ¡compa! Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré a una cantina, a darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es clave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar ¡Ay, gitanilla! ¿Y dónde andas, ingrata? Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo ya vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y dete seguro, la he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y de alegría, me puse a esperarla, queriéndola más Y no le hace que me ponga los cuernos, mija, que al final se ha muerto de eso, mi amor Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina, a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y dándole gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar